Prueba de audio Prueba, prueba, prueba Sí, todo está chido Ok, iluminación Iluminación, iluminación Ahora no sé Por qué me siento sobre iluminado Ok, según yo sí está enfocado esta vez Esta vez sí Hola, bienvenido a Fact Japan Yo soy Pablo Y hoy vamos a hablar sobre el arte de pegarle a alguien en la cabeza Con una vara de bambú El Kendo Kendo significa literalmente Camino de la espada Y es el arte marcial moderna japonesa más antigua de todas Su antecedente directo es el Kenjutsu Que como pueden ver Empiezan con la misma sílaba Que significa espada Y Jutsu significaría técnica Hay un dato para los que no ven Naruto El Kenjutsu era el esgrima que practicaban los samuráis Para entender el manejo de la katana Se practicaba con un boken Una espada hecha de madera O también con un yō Un bastón de más o menos un metro No se dejen engañar Aún sin filo Un golpe en la cabeza con una de estas armas podía ser letal Este arte marcial se desarrolló en el siglo XV Y no tendría grandes cambios hasta el XIX Cuando se empieza a utilizar protección para practicarlo Y se cambiaría el boken por el Shirai La emblemática espada de bambú que se usa actualmente en el Kendo El Kendo se destaca de otras artes marciales Porque no tiene un solo fundador Cuando se establece el gobierno Meijin Los samuráis dejan atrás su título nobiliario Y muchos se empiezan a dedicar a otras cosas Los más dedicados a la formación marcial Empiezan a tomar las técnicas del Kenjutsu Y las refinan Y crean un sistema de competencia en parejas Y es así como nace el Kendo Tal vez lo más llamativo de esta arte marcial Es el equipo que se necesita para practicarlo Como mencioné anteriormente Se utiliza un Shirai Que reemplaza al boken Aunque este último también se sigue utilizando Para hacer katas en solitario El uniforme que se utiliza se llama Bogu Y se puede traducir literalmente esta palabra como armadura La casa kat lleva el nombre de Kegoki Y el pantalón Hakama Sobre esto se utiliza un casco llamado Men Un peto llamado Do Y una falda rígida llamada Tare Y a las manos se utilizan guantes protectores llamados Kote Colocarse el uniforme antes de la práctica Es toda una ceremonia Uno tiene que llegar al Dojo Con el Kegoki y la Hakama puesta Luego se coloca en Seisa Que es el sentado sobre las rodillas de los japoneses Una vez que se está en esa posición Uno se coloca primero el Tare Después el Do Posteriormente el Men Y por último los Kote Eso sí, se tiene que empezar primero con la izquierda Y luego la derecha Cuando se termina la práctica Se hace todo esto pero al revés Igualmente se tiene que tener mucho cuidado Con la altura de los cordones de tu armadura Ya que si no están parejos Es una falta de respeto para tu contrincante A diferencia de otras artes marciales Esta no maneja un sistema de cintas de colores Pero es estricta con los años que uno tiene que practicar el deporte Para conseguir los niveles Dan Lo que nosotros llamaríamos cintas negras A partir de los 13 años de edad Uno puede competir para conseguir su primer Dan Después de eso tiene que estudiar un año más Para conseguir el segundo Después dos, después tres años Y así, y así, y así Si todo sale bien A los 46 años de edad Ya eres octavo Dan de Kendo A nivel competitivo El Kendo se trata de conectar golpes Donde tu oponente tiene armadura El número de golpes es determinado según la competencia Puede ser de 3, de 5 o de 10 golpes Ya en los niveles más avanzados Se permite que se hagan golpes en el cuello Ya que este tiene que ser muy preciso Porque si se hace mal Puedes matar a alguien Si bien es impresionante ver una competencia de Kendo El fin último de este arte marcial Es nutrir el espíritu Por lo que su práctica se concentra más En el control de la respiración El uso correcto de la fuerza Y el respeto a tu contrincante y compañeros Muchas de las artes marciales japonesas Le deben sus cimientos al Kendo El Aikido Toma el juego de piernas para hacer círculos El Karate La proyección de la fuerza El Judo El aprovechamiento de la fuerza del contrincante Solo por nombrar algunos ejemplos Actualmente es practicado en todos los continentes del mundo Habiendo asociaciones afiliadas a la central japonesa En la gran parte de los países En la literatura se utiliza como ejemplo de disciplina Y en el anime manga Nos ha regalado grandes personajes que lo practican Como Kaoru de Rurouni Kenshi En el año 2009 Salió a la venta el videojuego We Spore Resort Que entre su gran catálogo de deportes Incluía el Kendo El cual se podía jugar entre dos personas O uno solo Contra cientos de contrincantes de la computadora Que lo hacían sentir a uno En una versión familiar de película de Kurosawa Como pueden ver El Kendo es un arte marcial Que nutre el espíritu Puede ser muy emocionante y divertido Y para muchos Mantiene vivo el espíritu de los samuráis Eso es todo por hoy Esperamos tus comentarios ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Turinos Si te gustó este video Regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido sobre Asia Y no olvides compartir con tus amigos Nos vemos en la siguiente edición de FAQ Japan Yo soy Pablo Y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen en pantalla Y abajo en la descripción Matane ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!